sí que vas y que vas y que vas y que vas y que va también la verdad que en ver yo y justo no sé si gran auto 5 veíamos cuando este juego tío cuando cuando este juego tiene el grande foto 5 digamos con cual cual fue mi primer vídeo de gta que subí tío un nexus h chavales yo sabes que yo hice un directo una vez antes de que saliese el gta hice yo una vez un directo tío de gta pinchado filtrao de gta filtrao lo hice aquí en tweets tío me la peló completamente era rebelde en ese tiempo 2015 tío en el nexus wall diréis el primer directo que hice de arc fue en 2015 el primer vídeo en este canal fue 2015 fue 9 de enero de 2015 el primer vídeo que subí a ver el de nexus cuál fue el primer vídeo que subí de nexus tío vídeo 2013 2013 fue en el primer vídeo de ese canal del nexus hd 2013 fue y el primer vídeo de gta cuando fue tío a ver vaya mierda de miniaturas hacía te lo juro tío que mierda de miniaturas tío era era un montón tío estoy mirando tengo aquí vídeos tío que los tengo que poner en privado tío porque en oculto los tengo que poner para llamarle mía menos mal menos mal mirad chavales tengo el primer vídeo de gta 5 que subí es del 17 de septiembre del 2013 el primer vídeo que subí del gta tío hostia chaval y el y ese cómo conseguir el caza de gta 5 fue el segundo vídeo y el tercero cómo conseguir el hace 130 diablo las miniaturas tío son criminales en las miniaturas que yo hacía en esos días esas miniaturas son pero con criminales te refieres a criminalmente malo criminal criminal criminalmente mal pero malísimas pero malísimas bueno vamos allá jamás en action tú sabes mi loco hago un vídeo throwback ya veremos ya veremos chat hombre habría mucho que ver en realidad eh habría mucho mucho que ver eh vamos a ver si y Más.